Música 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 Casi ¿Cómo andas? No, no, pará, pará, pará Pará, ¿qué pasa? Yo primero te meto a veces o vos me estás... Y bueno, yo te agarre para que no te caigas No, está mal, está mal ¿Todo bien? ¿Todo tuyo eso? Sí, pero no, pero... Pero estamos... Tengo más Dame un poquito Guapo, eh Subtitulalo esto, eh Más que un gato, un tira toda la cola Música Casi, chabón Nada, pues yo lo menos posible Igual que vos Bien, me gusta que entiendas Sí, yo... Bueno, te subiste al auto Yo vine acá y planté acá Lo tuyo es más sencillo, pa Buen día ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo te va? Bien, lo primero que te quiero decir Mucha facha, los ojos Quiero que traigas muchos quilombos a casa Esto quiere decir muchas novias ¿Estamos de acuerdo? No Perfecto No me la remuebo en este caso Es un patito Silva ¿Por qué va a traer... Bueno, vamos a jugar ¿Quién ganó la Copa del Rey? Rápido Vamos Barcelona Bien, muy bien Tiene gole No sé lo que es la Copa del Rey Los ingleses ¿Cómo? Barso Ah, y la del otro día No te gusta el fútbol, ¿no? No, el Manchester No me digas nada Porque no me soplen Perfecto ¿Cómo se llama el actor Que quiso subir el Everest? Pero falló Sí, ese lo sé Bien Ese lo sé Que se enfermó ¿Cómo es? Sí, sí El carilindo El indio Sí, sí, sí Te lo tenés cerca Estamos cerca Arana Bien, Facundo Arana Es de Barbita Bien Facherito Bien Alto, pero no me acuerdo el nombre Facu Arana Bien Arana Perfecto Mirá, te doy cinco dígitos Le podés derrar, ¿entendés? Para arriba o para abajo ¿Cuánto está el dólar, el oficial? 4,50 Bien, 4,49 Estás adentro No, no, no No hay dos dólares Para mí hay uno solo El oficial 4,45 la compra 4,49 la venta 4,49 Está bien, estás adentro 4,49 Está el paralelo también Si no te dejan comprar No existe Páame el paralelo no existe 4,90 4,49 Ahora fue Bueno, qué pareja Muy conocida Se pelearon hace un montón Se iban a cazar todos De repente parece que se volvieron a encontrar ahora en Milán Pareja conocida Futbolista y modelo Se volvieron a encontrar hace poco Se pelearon, ¿eh? Él juega en el Inter Juan de Maxi Jugador de fútbol Con la chiquita Con la hermana De la seco Sí, sí, sí Con la hermana Con ella Sí La Nara No es Wanda La hermana ¿Cómo se llama? Zaira Zaira Y es Forlán Sí, está el choto No me acuerdo ¿No? Mirá, perdóname ¿Podemos dar vuelta al Puma Lo que convocó Marco en dos segundos? Pasen, pasen, chicas Pasen, pasen Pasen, pasen, chicas Pasen, pasen ¿Cómo es su nombre? Melisa ¿Cómo? Melisa Melisa, a ver Melisa Permiso Ahí está Marco Uy, perdón Hay que tener una buena 4x4 Para salir con ella Sí, exactamente Para salir de las Anjas, digo No, no, no Eso Eso ¿Se fuiste la vida? ¿Quién fue El conductor televisivo Que se fue a Venecia Con su supuesta Y flamante novia nueva? ¿Lo sabe también? Él no sé quién era Ella sí Mi amigo Jorge Rial Bien, ¿con? No sé La niña Rial ¿Con quién? Con... Ah, la chiquita esta La Loli Pollo Álvarez No, no, no De Chimento Un poco mejor de Chimento ¿Sos de Chimento también o no? Sí, también Pero este Vos ves solo la carrera Estamos haciendo tele Pim, pim Hasta que no hay un auto andando Vos no parás la tele Las novelas Yo veo las carreras Y sigue girando Nada más Me veo más No veo más ¡Gracias!